Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tercer charla del ciclo en sustentabilidad que organizamos en conjunto la postgrados, el centro Berit y la cátedra UNESCO de educación de la Universidad Católica En los pasados ciclos, en la pasada charla, hemos charlado sobre producción, sustentabilidad, producción y energía en la primera charla sobre sustentabilidad, agricultura y ganadería y bueno, ahora en esta tercera ocasión vamos a hablar sobre movilidad sustentable y bueno, muchas gracias a los invitados por venir a compartir acá y bueno, después al final los invitamos a la última charla del miércoles que viene pero bueno, ahora le damos la palabra a Nicolás Dorronzoro del centro Berit que va a ser quien va a moderar este encuentro Gracias Perfecto, muchas gracias Lucía, muy buenas tardes a todos y a todas los que estáis ahí situados y os movéis un poco porque capaz que con el latril no nos vais a ver y como es sitio de sobra, os invito a moveros mucho mejor, gracias Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por encontrar tiempo para compartir este rato con nosotros Voy a proceder a presentaros Ana Inés Morató Es economista egresada de la Universidad de la República y magíster en Administración Pública por la Erti School de Alemania Tiene experiencia de más de 10 años en políticas públicas desde el Estado con foco en el análisis de la política fiscal de gastos e ingresos públicos Es docente estable del curso de Economía del Uruguay en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y ha participado como docente invitada de las maestrías en políticas públicas y en Administración Pública en la UCU Juro que hemos reducido los resúmenes Podría ser más largo todavía En 2021 cofundó Ciudad Abierta un grupo que impulsa cambios en las ciudades para hacerlas más amigables con las personas Se trata de un colectivo políticamente independiente que busca influir para que la opinión pública demande un cambio de modelo en la gestión del espacio urbano Y actualmente unos 10 profesionales participan del colectivo Y por último es colaboradora del Centro de Estudios y Divulgación Etcétera y columnista en la diaria Bienvenida a Ana Inés Martín Piñeiro, bienvenido Es experto en movilidad sostenible y electromovilidad Con experiencia en proyectos de transición energética desde 2010 Tanto en Uruguay y la región sur como en el exterior En 2021 participó como Research Humphrey Fellow en el Special Program for Urban and Regional Studies en el MIT Ha colaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo en Centroamérica Y con la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay Asimismo participa en proyectos de movilidad sostenible Transición energética y eficiencia energética en el sector privado Tanto en Uruguay como en la región Y es miembro del directorio de la Alumni Association de la Embajada de los Estados Unidos de América en Uruguay Y de la Comisión Fulbright Uruguay Vía Merida Y Emilio de Agosto En representación de los locales Aquí tenemos los visitantes y los locales Aunque todos son un poco locales también Licenciado en Química por la Facultad de Química Universidad de la República Químico Orientación Agrícola y Medio Ambiente Por la UDELAR Y Magíster en Gestión de Energías Renovables Por la Newcastle University Es en la actualidad estudiante de posgrado Del PDCIVA Geociencias Facultad de Ciencias UDELAR Trabajó en el área de energías renovables De la Dirección Nacional de Energía Desde 2014 se desempeña como consultor En calidad de evaluación ambiental Para el sector privado en Uruguay Y consultor en calidad ambiental Y cambio climático para Climate and Clean Air Coalition En el marco del PNUMA Es profesor adjunto de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías De la UCU Donde coordina el área de ambiente De la carrera de Ingeniería Agronómica Y el minor en Sostenibilidad Aquí ya entramos en el tema de si Sostenibilidad o Sustentabilidad Luego lo podemos conversar Y es columnista en la diaria Bueno Habíamos planteado este conversatorio Con la idea Dice el título De que sea algo conversado También ocurre que en este tema en particular Pensábamos que es bueno que en algunas ocasiones Podamos apoyarnos en algunas imágenes Por eso Va a ser conversado Pero en algunos casos Aparecerá alguna imagen Y para eso tenemos preparadas las diapositivas Y lo que habíamos propuesto A los participantes hoy Es que Emilio Comenzara con una primera intervención Que como digo O sea Va a haber primero tres intervenciones Pero Sin interrumpirnos Podemos conversar Con toda libertad Así que Emilio Cuando quieras Pues adelante Muchas gracias Nico Gracias también a Lucía A Sonia A todos los que han organizado esto Porque es el compromiso que le ponen Pasamos a la parte más incómoda Que es de las presentaciones Por lo menos a mí me ponen súper incómoda Así que de acá además Es todo ganancia Bien Bueno la idea un poco de estos conversatorios Entiendo Y sobre todo en movilidad Que es Creo que es un tema que está bien En el corazón de las tensiones Como que orbitan en torno a lo que es Sostenibilidad Sustentabilidad O lo que sea Ahora pues Podemos conversar un poco Sobre la conceptualización de eso Es pensar algunos temas Que son evidentemente Globales Son locales Pero son globales En clave justamente De asegurar un bienestar Que se pueda sostener De alguna forma En el tiempo Creo que sobre eso Es sobre lo que vamos a estar Un poco conversando Y movilidad es un tema Claramente Como energía Como alimentación Que se aloja justamente En ese lugar Creo que quizás lo primero Es tratar de ponernos de acuerdo En qué estamos hablando Tanto en movilidad Y creo que hay Tanto Nani como Aninés Como Martín Capaz que le digo Nani Pero Le pueden decir Nani también Lo que significa movilidad Efectivamente Y lo que significa Sostenibilidad Entonces Sostenibilidad es como un concepto Que se ha estirado mucho O vaciado O completado mucho De contenido Depende si son optimistas O pesimistas Y efectivamente Tenemos que ponernos de acuerdo De alguna forma De qué hablamos Cuando hablamos De movilidad sostenible Qué significa eso Entonces Podemos ir De alguna forma A raíz del concepto El concepto de sostenibilidad Surge de algún Convenio De Naciones Unidas Allá por la década De los 80 Y habla de Satisfacer las necesidades Actuales Digamos Sin comprometer La capacidad De las futuras generaciones De satisfacer Sus propias necesidades Y es un concepto Que de alguna forma Todos tenemos incorporado Y casi que lo repetimos Sin preguntarnos Mucho qué significa eso Entonces Creo que la primera pregunta Que surge es Efectivamente ¿Satisfacemos Necesidades de la actualidad? En temas de movilidad Es una pregunta Muy válida De vuelta Creo que ellos Se la van a poder Contestar mucho mejor que yo Y en cualquier otra Dimensión de la sostenibilidad Que nos preguntemos Lo primero que tenemos Es preguntarnos ¿Satisfacemos Efectivamente Nuestras necesidades? ¿Qué son efectivamente Necesidades? ¿Necesidades de quién? Y después de eso Mirar un poco Hacia adelante Y es ¿Qué necesidades van a tener Las generaciones futuras? Y creo que es una pregunta clave Y no nos vemos Tan a menudo Como deberíamos Me pongo en el lugar Mi abuela Que tiene 90 años Si ella se podría Haber imaginado Allá por la década De los 40 Hace 80 años Cuando empezó A tener algún tipo De conciencia ¿Cuáles iban a ser Mis necesidades hoy? ¿No? En el año 2023 Mis necesidades de combustible Mis necesidades de minerales De litio, de cobalto De coltán De lo que sea Para mí es inimaginable Para una persona Hace 80 años Imaginarse Las necesidades Que tendremos hoy Así como para mí Es imposible imaginarme Y créanme que hago el ejercicio Ahora soy padre De un niño muy chiquito Y me imagino Cómo va a ser su futuro Y el futuro de sus hijos Y para mí es imposible Imaginarme las necesidades Que van a tener Y en términos de movilidad Cuando Nico me invitó Sospecho que me quería Hacer estudiar Porque sabe que me gusta Así que también Le agradezco por eso Creo que también Es importante preguntarse eso Porque las necesidades De movilidad del futuro Las podemos moldear Desde hoy Básicamente porque Todo lo que tiene Con movilidad Son inversiones En general a largo plazo Invertimos en infraestructura Invertimos en conversión Si es una empresa De una flota Moldeamos hábitos Moldeamos costumbres Porque también hay mucho De eso Entonces capaz que Hay que empezar Por ese punto De qué efectivamente Hablamos cuando hablamos De sostenibilidad Después hay otra cosa Que me parece interesante Por lo menos Para un primer disparador Y es cómo pensamos Los temas que orbitan Sobre la sostenibilidad Cómo pensamos La alimentación Cómo pensamos La energía Cómo pensamos La movilidad Y no es una idea mía Pero en general Se habla que hay Un túnel de visión De carbono Eso significa Que como tenemos Una urgencia evidente Que tiene que ver Con el cambio climático Evidentemente No es la única urgencia Que tenemos Cuando pensamos Un problema Y tratamos de Plantear soluciones En clave de sostenibilidad Vamos directamente A reducción de emisiones Y nos olvidamos De que hay otro conjunto De dimensiones De sostenibilidad Que no son solo ambientales No es solo La integridad De la biosfera No es solo Los problemas De calidad ambiental Hoy en día Particularmente Tenemos un problema grave De acceso a recursos básicos Como el agua en Uruguay Entonces Todas esas dimensiones A veces no las miramos Tampoco miramos dimensiones Que van más allá De lo ambiental Desigualdad, pobreza Cosas que tienen mucho que ver Con estos temas Y tienen mucho que ver Con la movilidad Porque en definitiva A veces lo que hacemos Es profundizar brechas Que ya existen Y además A mí me da impresión Que en movilidad Tenemos un segundo Túnel de visión acoplado Que tiene que ver Con la electromovilidad Y acá Martín Me mira con odio Pero a veces Pensamos en reducir emisiones Y cuando pensamos En reducir emisiones Solo pensamos en electromovilidad Y es mucho más que eso Entonces me parece interesante Dar como ese marco inicial De pensar La movilidad Desde las urgencias Ambientales Sociales Económicas Que tenemos Pero sin perder de vista Que tienen mucho que ver Con las necesidades Que tenemos hoy Las necesidades que van a tener Las generaciones futuras Y cómo podemos influir Sobre eso O sea que vamos bien Yo creo que vamos bien Vamos a ver Cómo seguimos Y de alguna forma Simplemente como para dar Un marco Veo algunas caras conocidas De estudiantes Y probablemente sea repetitivo Pero efectivamente Hoy en el año 2003 Estamos parados En lo que de alguna forma Llamamos cambio global Que es de alguna forma Los cambios a escala planetaria Que derivan O que son atribuibles A las actividades humanas Principalmente Desde la segunda mitad Del siglo XX Eso está vinculado Con un concepto Que es la gran aceleración Que no sé si lo han escuchado Pero básicamente A partir de la segunda mitad Del siglo XX Despegan todas las dimensiones De desarrollo socioeconómico Riqueza Transporte Uso de agua Uso de energía Uso de recursos en general Y en paralelo a eso Y como lado B Despegan un montón De variables De funcionamiento Del sistema tierra Físicos Biológicos Que no los vemos No los veíamos Y ahora nos empezamos A ver una manifestación Mucho más clara Estamos hablando De cambio climático De biodiversidad Agotamiento de recursos Etcétera Entonces ese es el marco En el que tenemos que dar Esta discusión En un marco donde estamos Como dice de alguna forma Johan Rostrom Que es uno de los científicos Top en esto Es pasamos de ser un mundo Pequeño en un planeta grande A ser un mundo grande En un planeta pequeño Y de alguna forma Es donde vamos a estar Dando esta discusión Hoy Pero no suena Ahora sí Capaz que nos las puedes explicar Bien Capaz que la La otra Creo que son dos La otra Ah Perdón Bien El control No funciona Bien Vamos bien Muy bien Aunque sale cortada Pero puedes bajarla Perfecto Muy bien En realidad Simplemente Para simplificar Quizás Una de las urgencias Que veníamos comentando Que tiene que ver con El cambio climático Y evidentemente El cambio climático Deriva del aumento En las emisiones De gases de efecto invernadero Simplemente Esa gráfica Lo que muestra Es cómo han ido Evolucionando Las emisiones De gases de efecto invernadero Desde 1850 No es el periodo preindustrial Pero se toma como referencia De ese periodo Hasta el año 2019 El mensaje principal Más allá de la gráfica Un poco Creo que en este contexto No sé si ayuda mucho Pero es que Hay un aumento significativo Sobre todo De vuelta Hoy hablábamos De la gran generación Desde 1950 Se fijan ahí En un despegue En todas Las actividades De alguna forma Que derivan En emisiones De dióxido de carbono Metano Oxido de nitroso Y más Hablando de transporte Vamos a hablar de dióxido de carbono De alguna forma Y pasando como a la segunda gráfica De alguna forma El desafío que tenemos por delante Si vemos cómo es La trayectoria de esa gráfica Llega hasta ese pequeño punto Donde se disparan Como distintas posibilidades Venimos en una trayectoria De 70, 80 años En realidad 150 años Pero básicamente Significativamente 70, 80 años De crecimiento continuo Con algunas tasas De crecimiento mayores Sobre todo En la década 2000-2010 Después la tasa Un poco Se reduce Y estamos en un punto En el cual el desafío es Mirar esa gráfica Como un espejo Y empezar a hacer Como el camino contrario Empezar a reducir Las emisiones A ese nivel Evidentemente Es un desafío Depende de qué tan optimistas O qué tan pesimistas sean Puede ser Más o menos Imposible de realizar Pero en algún lugar Entre lo que dice ahí Pre-París Pre-Acuerdo de París En 2015 Las políticas Actuales Y Nuestro objetivo Digamos De mantener la temperatura Global por debajo De un grado y medio Digamos En algún lugar Por ahí vamos a caer Entonces el desafío Estamos parados hoy Que es en ese punto Es reducir tanto Como sea posible Las emisiones Para caer Lo más bajo posible En ese gráfico De alguna forma Lo que vamos a hacer Es estresar El sistema Tierra Estresar el planeta En términos climáticos Pero cuanto menos Lo estresemos Mejor Perfecto Muchas gracias Por la introducción Capaz que podemos reaccionar Martín o Ana Inés Como queráis Y Seguimos Dale al botón verde Ahí estás Bueno Un gusto estar acá Y me encantó la introducción Tiene mucho que ver Con cómo nosotros pensamos Un poco Que queríamos compartir Con ustedes hoy Sobre todo En este En este énfasis Que vos hacías Si realmente Estamos cumpliendo Nuestras necesidades Actuales No solo de movilidad Sino también De otras necesidades Que tenemos Como seres humanos Que también requieren Espacio público Espacio urbano Al igual que la movilidad Entonces Quería arrancar Con una propuesta De que cada uno Haga como un ejercicio De hoy de mañana Cuando salió de su casa Y hizo el primer trayecto Del día El primer desplazamiento Por la ciudad Que recuerde Dónde fue En qué fue Por qué fue En ese medio Por qué eligió Ese medio Y pensar un poco Qué factores Influyeron En esa decisión En qué medio usaron Qué tanto influyó Dónde viven ustedes A dónde iban Si iban con niños O niñas Con personas mayores Si iban cargados Y qué tanto influyó Cómo esperaban Sentirse en el trayecto Cómo esperaban Sentirse en cuanto A bienestar Y cómo esperaban Sentirse en cuanto A seguridad Por ejemplo ¿Por qué esto? Porque cuando pensamos En la movilidad urbana La movilidad en la ciudad Lo que hoy tenemos Lo que salimos a la calle Y vemos Es el resultado De millones De decisiones Individuales Que toman las personas Enfrentadas A un cierto Contexto ¿Dónde estamos parados? Esta es la única gráfica Que tengo así Con números Para mostrarles Básicamente En esta charla Voy a hablar de Montevideo Es una metropolitana Porque es donde tenemos datos Esa es una encuesta Que los últimos datos Son de 2016 Es la barrita más oscura Pero todo lo que voy a decir hoy En realidad Se aplica a todas Las ciudades de Uruguay De hecho Montevideo Es interesante Porque es la más desafiante Por la cantidad de gente Y también por la potencia O sea El impacto que puede tener Hacer cambios Pero en realidad Como los problemas Que voy a señalar Para Montevideo Están presentes también En ciudades del interior Si vemos esta foto Son datos viejos 2016 Ya pasaron 7 años Pero Grandes conclusiones Que podemos sacar Sobre todo Si vemos la evolución Entre 2009 y 2016 Es que Aumentan los desplazamientos En auto En detrimento De los desplazamientos A pie Y en ómnibus Básicamente Seguimos Tenemos una Distribución Que más o menos Podría ser tercios A pie Ómnibus Y auto Pero con una Preponderancia de auto Y todos los datos Que tenemos Nos muestran Que nos indican Que esto Probablemente hoy Sea peor Porque desde ese momento Hasta ahora Bajaron las ventas De boletos Aumentaron las ventas De autos Y la otra cosa Y la otra cosa Grande que podemos Ver ahí Es que la bici Es testimonial No es un modo De transporte Elegido por Los montevideanos Entonces Lo que La idea Lo que yo les quería Presentar No sé si Lo hago todo Ahora Vamos cortando Vemos Pero básicamente Era Pensar Bueno ¿Por qué estamos Donde estamos? O sea ¿Qué cosas ¿Qué racionalidad Nos ha traído hasta acá? Y qué cosas Podemos hacer Para avanzar Hacia una movilidad Más sostenible En la ciudad ¿Por qué estamos Donde estamos? Básicamente Lo que ha pasado En los últimos años Que la economía Ha crecido mucho Los ingresos De los hogares Han crecido mucho Y la flota De autos Creció mucho O sea Las personas Optaron por Crecientemente Comprar autos Y Desde la política Pública La reacción A esa presión Que generan Los autos En el espacio Porque Los autos Generan muchas Externalidades Distintas Una muy clara Son las emisiones Pero también A nivel urbano Podemos pensar En muchas otras Sinestralidad Ruido De contaminación Del aire Pero particularmente Me interesa hacer Énfasis en La dimensión espacial O sea El espacio Que ocupan Los autos Cuando se están Moviendo Y cuando están Estacionados También Que es El 95% Del tiempo O sea Cuanto más autos Hay Tenemos una presión Mayor sobre El espacio Público Y el espacio De divulgación ¿Cómo explicarías Que es una externalidad? Externalidad Son básicamente Los efectos Que tiene Una actividad En este caso De andar en auto Sobre otras Personas Que no son Las que están Andando en el auto Y que no No se reflejan En transacciones De mercado Esa es como La definición Teórica Pero básicamente Lo que quiere decir Es Cuando yo Subo a mi auto Y ando por la ciudad Estoy generando Emisiones de CO2 Que van a afectar La vida De un Niño En Tanzania Dentro de 50 años Y yo no le estoy Pagando a ese niño Para compensarle Ese daño Y como ese Muchas otras cosas Genero un riesgo De sinestralidad Genero ruido Donde pasan los autos No se pueden hacer Otras actividades No se puede jugar No se puede sentarse A comer algo Eso serían Como las externalidades Y Lo que sucede Es que La tendencia Que se ha tenido Históricamente Es a Bueno Si tenemos una presión Sobre el espacio Tenemos un problema Que tenemos muchos autos Tenemos que darle Más espacio A los autos Parece como Puede ser Contraintuitivo Pero básicamente Se ha razonado así Y eso es porque Básicamente La ingeniería De tránsito Tradicional Eh El tránsito De autos Con la misma lógica De la La mecánica De fluidos O sea La modelan Como si fuera Agua que va Por un caño Entonces si yo tengo Agua que va Por un caño Y el caño Se hace más estrecho Lo que pasa con el agua Es que va a ir más lento Entonces los ingenieros De tránsito Cuando proyectan Qué pasa Eh Cómo va a reaccionar El tránsito Ante Por ejemplo Sacar un carril De circulación Lo que Lo que asumen Es que va a ir más lento Entonces si yo tengo Muchos autos Tengo que darles Más espacio Para que puedan ir Mejor Y no haya Embotellamientos Y demás El problema con esto Es que La ciudad Tiene el tránsito Que prioriza ¿No? O sea ¿Por qué? Porque los autos No son una antelequia Sino que son una persona Que de mañana Se levantó Y decidió Subirse al auto Y hacer sus proyectos En auto Y como tal La persona Tomó esa decisión Dada las condiciones Que hay ¿No? Pero si yo le doy Mejores condiciones O sea Pongo más carriles A un túnel Por avenida Italia Para que vaya más rápido Dejo estacionar En la calle A 45 grados Dejo estacionar Gratis En toda la ciudad Dejo estacionar Arriba de la vereda Lo que hace Es que el costo Que percibe la persona De subirse un auto Es menor Y por lo tanto Como persona racional Va a decir Va a decir Usar más el auto Entonces Un poco La foto que estábamos Viendo ahí Es resultado De De una Respuesta de política Que es Incorrecta Digamos Para el fenómeno Que estamos viendo Porque el fenómeno Que estamos viendo Es Cómo deciden Las personas Moverse por la ciudad Y deciden Crecientemente En auto Ese es como El problema Responden a un menú Que se les ofrece Entiendo un poco Lo que estás diciendo Exacto O sea Yo tengo que moverme Por la ciudad Porque quiero La ciudad me ofrece Oportunidades Que están dispersas Geográficamente Bueno ¿Cómo llego yo A ese lugar Donde quiero ir? Evalúo Cuáles son los costos Económicos Costos de Qué tan seguro Me voy a sentir Qué tan probable Es que tenga un accidente Y en base a eso Lo que nos está mostrando Es que Mayoritariamente Cada vez eligen Moverse en auto Entonces No quiero ser muy extensa Pero básicamente Voy a hablar De Tres Tres áreas En las que tenemos Que actuar Para transformar esto O sea Como la ciudad Obtiene el tránsito Que prioriza Tenemos que priorizar Otras cosas Si queremos Que efectivamente No todo el mundo Sueñe con Subirse un auto Y hacer sus trayectos Así por la ciudad El primer punto Fundamental Ahí hay como Dos piezas Entrelazadas Que son El transporte público De calidad Y la bicicleta Como un modo de transporte Que como veíamos Hoy no existe Y en realidad Es como un eslabón Importante Para complementar Un transporte público Diferente Esa foto me gustó Desde Zaragoza Me gustó porque Me sonó 18 de julio Me lo pude imaginar Como que Yo también Esto parece un render De llegando a la universidad Por ahí Pero me inspiró Me pareció como ¿Por qué voy a esto? Es necesario Tener una visión ¿Qué tipo de transporte público Podría cambiar La situación que tenemos? ¿Cuál es la situación Que tenemos? Si miramos La trayectoria En los últimos 40 años La venta de boletos Va en declive Eso se profundizó Con el COVID Igual que en todas Las ciudades del mundo Pero es una cosa Endémica O sea Es algo que No es coyuntural Sino que Es una crisis muy profunda Que evidentemente Eso genera tensiones Financieras en las empresas Que proveen el servicio Y hace que La política en torno a esto Sea siempre como urgencia Porque siempre es como Bueno Tapar el agujero Y que siga funcionando El sistema que tenemos Pero Hace falta Como levantar un poquito La mirada Y ver Qué cambio Sustancial Tendríamos que hacer Para que efectivamente Esto cambie Porque lo que está pasando Es que la gente Cada vez menos Está queriendo Viajar en ómnibus Y En transporte público Y En la medida que puede Se compra una moto O un auto Y eso es un poco Lo que está pasando Entonces Hay algunas cosas Que podemos hacer En el corto plazo Que mejoren La experiencia de usuario Y hagan que las personas Decidan marginalmente más Sí Por ejemplo Podríamos Mejorar La calidad de la información En tiempo real Uno a veces baja La aplicación Como ir Y no es claro No sabe si efectivamente Puede confiar En que ese ómnibus Va a venir O Si están todos los ómnibus Ahí mostrados Hay cosas que se pueden hacer En el margen Sin mucha plata Y que pueden mejorar Se podría priorizar En el tránsito Que eso es muy importante Hoy se están destinando Recursos a Automatizar semáforos Y hacerlos inteligentes Pero Sin discriminar Lo que es un auto De lo que es un ómnibus Y en realidad El ómnibus Debería asegurarse Una onda verde Eso se puede hacer Con la misma plata Que hoy se destina Pero decir Bueno El ómnibus Que nunca esté Frenado Alzando botón En un semáforo Eso es como algo Que se puede hacer Hoy Con la misma plata Que le destinamos Ahora Con esas cositas Podemos mejorar Un poco Pero es poco probable Que se dé una transformación De la movilidad Por la ciudad Deberíamos ir A un modelo Que Que racionalice Las líneas Hoy tenemos Muchísimas líneas Que van por La calle Uruguay Por la calle 18 de Julio Que entran a la ciudad vieja Que van básicamente vacíos En la mayoría del tiempo Esos ómnibus Y en otros lugares De la ciudad Tenemos falta De servicio De ómnibus Eso es una mala Asignación de recursos Y deberían Como Redefinirse Los recorridos Y las paradas Como para hacer Algo más racional Hay 4.500 paradas De ómnibus En Montevideo Parece un poco mucho O sea Hay varias cosas Que se pueden Como Racionalizar Con nuevos recorridos Y también Se deberían Como combinar Lo que hoy tenemos Los ómnibus Del tipo que tenemos Con ramales De prioridad Realmente Que podría ser Tipo BRT Que es como Cuando hacemos Que el ómnibus Tenga un carril Exclusivo Pero Realmente exclusivo O sea No en solo bus Sino como Que solo pasa en ómnibus Como el corredor garzón Pero que funcione bien El caso de Buenos Aires Por la 9 de julio Por ejemplo Que a veces se ve Básicamente Que se parezcan Más a lo que sería Un metro O sea De que uno compra Abajo El boleto Se sube Entonces hay menos Tiempo de espera Las paradas Son más espaciadas Las paradas Se parecen Más a una estación Que tiene como Más servicios Y desde ahí Salen O sea Se conecta Con el resto Del sistema También hay que Hacer un sistema Multimodal O sea Que articule Con las bicicletas Que tenga El lugar Para estacionar Bicicletas Que tenga Recuerda Con el sistema De bicis públicas También multimodal Con el auto En sistemas Tipo park and ride Que se llaman Que es por ejemplo Yo vivo En la ciudad de la costa Puedo venir en el auto Hasta El portón Dejo el auto Y ahí me subo A un A un Omnius Portones Por decir algo Tendría que haber En distintos lugares Pero Eso también es multimodalidad Podemos soñar también Con un ferry Por la bahía Porque no Hubo hasta la edición 40 Que pueda como Articular con La parte oeste De Montevideo Hacer como mucho más Dinámico Capaz que luego Podéis hablar Porque estás hablando De medidas que antes existieron Claro Antes era mucho más multimodal La ciudad Había tranvías Había ferry Había El auto No era tan importante Porque menos hogares Tenían acceso también Sí Es volver Pero yo quería Dar paso también A Martín Estamos hablando De bicicletas Estamos hablando De transporte público Y la realidad Es que nuestra realidad Cotidiana Para muchísimos Yo el primero Es el auto No vamos a decir Que el auto Es bueno o malo Vamos a decir Que el auto Está aquí para quedarse Que tiene muchas virtudes Y qué hacemos Con los autos Me gustaría Me dejás terminar Una cosa cortita De esto Para no irnos Y volver con esto Simplemente Eso que les digo Es una visión ¿A dónde queremos llegar? Ahora ¿Cómo podemos llegar ahí? Y ahí seguro Que la electromovilidad Es fundamental ¿Cómo que le vamos a decir eso? No sé No, pero básicamente Hay dos cosas Importantes Que hay que hacer Y que hay que hacerlas Articuladamente Y que no es fácil de hacer Porque si no Ya lo hubiera hecho alguien ¿No? O sea Que es Un shock Todo esto que les digo Obviamente Implica un shock De inversión O sea Todo esto Sale plata Hacer los troncales Hacer Mejorar Toda esa infraestructura Pero también Un cambio En la gobernanza ¿No? Hoy Hoy no se podría hacer Esto que estoy hablando Porque los incentivos De las personas De los agentes De los actores Que están en este sistema No permitirían Una cosa así ¿No? Por ejemplo Rediseñar las líneas Porque Los ómnibus Cobran Por los boletos vendidos Entonces eso genera Un montón de incentivos A tener las líneas Más rentables Por ejemplo En el 121 Que la gente se sube Y se baja muy seguido Y Si no se cambia Esa forma de remuneración Es muy difícil Que el que provee el servicio Acepte Un cambio Entonces Es fundamental Pasar de una remuneración Por boleto A una remuneración Por kilómetro Eso Ya hoy habría que estar Negociando eso Porque es una condición necesaria Y después avanzar En el mediano plazo A una repartición De riesgos Entre Los distintos actores Que funcionan acá Mucho más clara ¿No? Hoy está como Muy mezclado El riesgo de demanda O sea Que no haya nadie En la parada Se lo come el ómnibus Cuando en realidad Eso debería ser un riesgo De la política pública O sea De la autoridad ¿No? La autoridad Yo soy un poco lento De entender ¿Es la remuneración Por boleto O remuneración Por kilómetro ¿Lo hemos entendido todos? ¿Sí? Me acuerdo Entonces Yo soy el único Que no lo ha entendido No O sea Hoy El ómnibus Que es dueño De un ómnibus Por decirlo simple Cobra Según los boletos Que vende De hecho Lo cobra él Y su Su interés Es vender más boletos Entonces Por ejemplo Si yo El ómnibus Que venía antes Está un poco atrasado Y yo vengo Y no hay nadie En la parada Mi incentivo Es ir bien despacito A ver Que empieza a haber Más gente en la parada Entonces Es pasar a Bueno Vos Y a esto voy Con esto otro Es decir La empresa Lo que hace es Dar el servicio Que yo Autoridad Defino ¿No? Que este va a ser El recorrido Esta va a ser La frecuencia Este Yo defino Los subsidios cruzados O sea Defino que tiene que haber Frecuencia Los domingos Aunque hayan Dos personas Que se lo tomen Y vos Como proveedor De ese servicio Vas a cobrar Por los kilómetros Recorridos O sea Por haber dado El servicio En tiempo y forma Bueno Ahí también puede haber Premios Por hacerlo De mejor forma O no Pero es básicamente Como cambiar Como esa distribución De riesgo Y eso es una condición Necesaria Para poder llegar A cualquiera De esas cosas Más allá De la plata Que sí Realmente esa plata Necesite acuerdos Nacionales No sea solo Posible hacerlo Con el presupuesto Que hoy tiene Que tienen las intendencias Pero son dos cosas Que tienen que ir Como de la mano Me pongo nervioso Sí Pero bien Tenía ahí Medio pautado Cómo comenzar La charla Agradezco Me encanta Lo que plantea Si querés La siguiente Ah ok Bueno eso Me gusta mostrarlo Porque es la Yo creo que es la Mejor herramienta Para solucionar Lo que Lo que estamos hablando Este La bicicleta Pieja y conocida Este Asequible Digamos Es Este Me parece que va a tener Un rol fundamental Y por suerte Se están observando Hay algunos datos Que indican De que en el mundo Se está yendo mucho Al uso de la bicicleta Y la bicicleta Eléctrica Pero vuelvo acá A lo que plantea Ana Tal como lo plantea Parece un desafío Hasta No sé Escribirlo Este Escribir el desafío Parece Parece complicado Hemos visto Como han fracasado Proyectos Que Claramente Lo que había que hacer Digamos Y muy analizados El BRT de Garzón Este Imagínense La complejidad Que hay en Buenos Aires Misma idiosincrasia Buenos Aires Es Uruguay O Montevideo Multiplicado por 10 Y se ha logrado Este Con estas obras Que hicieron en Buenos Aires Funcionan Muy bien Con varias empresas Involucradas No hubo un cambio De vehículo No se necesitaban Ómnibus distintos O sea Y eso funciona bien Y es Latinoamérica Es Río de la Plata O sea No hay holandeses No hay cosa rara Este Entonces Se podía haber hecho Vimos el proyecto 18 de julio Un proyecto Hermoso Ahí si hubo un danés Este Involucrado Se tomaron datos Se Habían datos Hay datos Que son Absurdos Digamos Y Y Y Y bueno A ver Se sacrificaron Personas Se podrían decir Carreras políticas Con ese proyecto Entonces Es Muy desafiante Y tú lo decías Este ¿Quién se va a sacrificar Por estos temas? Es complicado Y después Del lado Del lado Empresa Este Y que es totalmente Lógico Cada uno defiende Su Su Digamos Que vive Lo que come Entonces Es muy difícil Y a mí me gusta Me gusta porque lo he observado Y se da Cuando 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 las soluciones Vienen Este Traídos por la tecnología Por cambios en la idiosincrasia Por 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 empezar a utilizar Elementos nuevos Tecnología Digitalización Internet Y nos traen soluciones Que de repente Te patean la mesa Y te hacen resolver temas Que si no es así Que si no es así Porque un problema Nuevo se te puso No lo salís A resolver Y A ver Puede tener Nombre y apellido Este Uber Empresas como Uber Empresas como Google Empresas como Tesla Y si nos ponemos Y si nos ponemos El tema geopolítico Arriba de la mesa Podemos hablar de Vivi Podemos hablar de Tencent Podemos hablar de BID Es el líder En fabricación De vehículos eléctricos Casi toda la movilidad Eléctrica en Uruguay Es China BID Este Entonces ¿Qué pasa? Estas empresas Están En cada mercado Y en mayor o menor medida Modificando O dándole forma Al futuro Y en las empresas Fui cuidadoso De no mencionar A las empresas Automotrices Que tienen mucho que ver Con todo esto Históricamente En la forma de la ciudad Digamos La ciudad La autopista Todo eso es un invento Del desarrollo De la industria automotriz Este Y a fuerza De lobby Hoy Pensamos que es natural Que Que tengamos estas ciudades Atravesadas por calles Y que Que salgamos acá a la esquina Y sea un peligro Cruzar la calle Este Entonces Bueno Yo creo que esto Va a traer elementos Que nos van a Empujar A buscar soluciones Que Que si se plantean De la forma orgánica Digamos Como habría que hacerlo Y cambios en gobernanza Y demás Este Resultan muy difícil Pensemos en 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 La próxima que se viene Que es la La movilidad autónoma Los autos autónomos ¿Cierto? Ahora La semana pasada La nota Un comentario Medio de color Pero Dovat En Twitter Se ponía como Se ubicaba como El pionero De traer Tesla a Uruguay Y bueno Invitando a Elon Musk Que traiga La representación oficial De la empresa Bueno Este A ver Lo que digo con esto Es que Ese primer vehículo Creo que vino en 2018 2019 Era un vehículo Que ya tenía toda la tecnología Para funcionar autónomo O sea No estamos hablando De cosas nuevas Y eso va a llegar Y pensemos Por un minuto Un minuto Lo que vale Un viaje en Uber Un viaje en taxi ¿No? Bajemos ese El valor de ese viaje Pensemos en un 50% Porque más o menos El 50% Es remuneración del conductor En un autónomo No hay conductor Baja la mitad Pensemos que ese auto Sea una van Una caminita Que 5 o 6 personas Pueden ir cómodas Que esté buena En usarla ¿Cuánto puede costar Ese boleto? Digámosle boleto Probablemente Sea rentable Con un boleto Más barato Que el boleto Que hoy se cobra En el Omni Este A ver Yo personalmente Usé un Uber En otra ciudad De Latinoamérica Y el viaje Me costó lo mismo Que haber ido En el transporte público O sea Eso va a pegar Eso yo creo Que va Va a pegar Con lo bueno Y con lo malo ¿No es cierto? Va a tener cosas buenas Y malas A ver Todos conocemos Estamos acá De nicho de la audiencia Hemos viajado Conocemos gente Que vive en ciudades Europeas Estados Unidos Y muchos Teniendo posibilidad De comprarse un auto No 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 se compran el auto Sin embargo En Uruguay El que puede Se lo compra Salvo En el caso Este Digamos Es muy conveniente Andar en auto Porque Uno se mueve rápido Es lo que decías tú No lo voy a enumerar Pero hay un montón De elementos Que hacen que sea Muy conveniente Tener el auto Y cada vez Usar menos Transporte público Y en ciudades Del interior Donde no existe El transporte público Quien no se puede Comprar un auto Se compra una moto Yo soy de Melo Y en Melo Tú no te puedes Tomar un café Una cerveza En la calle principal Por el ruido De las motos Este Es peor Que en Montevideo Capaz Y la sinestralidad Es una cosa Alarmante Y en En mi ciudad Melo Fue la última En que se obligó El uso del casco Son cosas Absurdas Sí Ciudades con una escala Además que con una bicicleta Yo iba caminando O en bicicleta A mi liceo Y me parecía Que me atravesaba La ciudad Y eran 13 cuadras Y me atravesaba La ciudad Y una punta Y iba a la otra Martín claramente Tiene más cosas que decir Pero yo veía a Inés Con ganas de responder Capaz No, no Porque me parece Que lo de los vehículos Autónomos Da como para otra charla Pero simplemente No soy tan optimista En cuanto a Esas soluciones Que vengan a solucionar Realmente Que vengan a dar Una movilidad Realmente más sostenible Porque me parece Que el gran tema Más allá De las emisiones Más allá De la sinestralidad Que bueno Podría o no Reducirse Con un vehículo autónomo Está el tema Del espacio Que ocupa Y podría pasar Incluso Que sea peor Porque Que empeore La congestión En la medida Que no necesita Estacionarse Y sigue dando vueltas Totalmente de acuerdo Contigo Yo creo que acá A ver Es una constatación De la realidad Digamos Empresas como Uber O Didi Que quizás sea Uber chino Que quizás sea más grande Que Uber Están acá Y están en ciudades Más chicas de Uruguay Y están por el mundo O sea Estas cosas Llegan Y esas empresas Tan grandes Y con tanto músculo Y con tanto Acceso a elementos Que nos empiezan A hacer la cabeza Digamos que nos atacan Por lo cultural también Le encuentran la forma Para llegar Este Y tenemos que convivir Con eso Y yo creo que El desafío es Bien usarlo Y acá Quiero ir a una Una cosa que Perdone que Me desordené Toda la charla Pero Eso Eso me parece Este Básico El El entender eso Y por qué Lo que digo 4% Es A ver Vamos con el 4% Y luego Emilio Creo que quería decir algo Dale Una persona Que usa Que va a su A su trabajo A su lugar de estudio Y le toma el viaje Más o menos 20 minutos Media hora O sea Una hora al día De uso del auto Lo está usando El 4% del tiempo Después Es capacidad ociosa Que si el auto Es tuyo Tenés un 96% De auto disponible Que no lo usás Y demanda espacio En la ciudad Y demanda espacio En la ciudad Estacionamiento Este Bueno Lo que sabemos Eso por un lado Por otro lado Estas empresas Como decía Soy reiterativo Con Uber Pero son Son empresas Varias Que están creciendo Y que cuando Que son una amenaza Para la industria Automotriz Tradicional Porque Porque Cuando El Digamos Es distinto El vehículo Cuando el vehículo Te viene a buscar Siendo usado En una plataforma Las cosas Que te importan Es que el vehículo Sea puntual Que esté limpio Que esté sano Que sea seguro No te importa Que tenga la luz LED O que sea Los taxis en Londres El modelo Son nuevos Son del año Muchos de ellos Se renuevan Sin embargo El modelo Es antiguo Porque no importa Son otras las cosas Que importan Y eso es una amenaza Para la industria del auto La industria del auto Nos hace creer Que cada 3 años Hay que cambiar de auto Porque el que tenemos Es obsoleto Y sin embargo Uno cruza el Atlántico En un avión Que hace 20 años Que opera O sea Una cosa No tiene lógica Entonces ¿Qué pasa? El crecimiento De este tipo De empresas Amenaza a la industria Del auto En tanto Puede ocurrir Que cada vez Se demanden Menos autos Y a la vez Ven esa oportunidad De negocio Y se están Bueno Fue tan desordenado Bueno Esto es McKinsey Que lo vi hoy La industria del auto Está Pensando O transicionando Hacia dejar una venta De producto Dejar a vender auto O los canales tradicionales Por los que toma dinero Una empresa Que es venta del auto Venta de repuestos Y servicios postventa A vender servicios Y es lo que decía El 4% Este Un auto Puede dar 20 veces La misma prestación De transporte Con un solo vehículo Digamos Lo que 20 vehículos vendidos Se puede dar Con uno solo Entonces La industria del auto Está yendo Hacia allí Y ahí Es cuando yo veo Que tenemos Que ser optimistas Y desde el sector Público también Habilitar Y deshabilitar Lo que no queremos Que ocurra Este Y Lo que decía La movilidad autónoma Pero decime Hagamos una conversación No Yo ahí no soy ¿Qué es eso? ¿Puede que se anotaba Que va a quedar para atrás Pero No pasa nada ¿Verdad? En realidad Me había quedado Con un par de comentarios De lo que decía Martín Muy interesante Sobre todo De las políticas públicas Martín había mencionado El caso del corredor Garzón Muchas veces Lo que pasa Es cuando tenemos Una política pública Que implementada De forma como masiva De alguna forma O estructurada De alguna forma Funcionaría muy bien Pero lo que hacemos Es hacer un piloto O estructurar la media Si termina funcionando mal No solo no damos Un paso para adelante Sino que damos Varios pasos para atrás Porque ahora Cuando todos nos imaginamos Este tipo de soluciones Vamos directamente Al corredor Garzón Y ya sabemos Que es una solución No quiero adjetivar Pero mala Digamos de alguna forma No es una solución Que no funciona Entonces como Desde la política pública Es fundamental Pensar las soluciones En esa escala Es decir Si vamos a ir para este lado Vamos a ir para este lado No vamos a hacer Corredor Garzón De esta manera Para que funcione a medias Entonces la gente Lo va a asociar directamente En una solución De este tipo Que claramente Es parte del mix De soluciones Como es la electromovilidad Como es la bicicleta Como es la movilidad activa Como es el teletrabajo Ya lo que nos demostró La pandemia Es que no tenemos Por qué desplazarnos Permanentemente Es una buena planificación De política pública Eso me había quedado Para atrás en tu comentario Que me parece interesante Efectivamente Cuando digamos Pasan estas cosas Estos fracasos Digamos Te actúa como boomerang Digamos Ahora quién se anima A hacer un BRT Se está empezando a hablar Por suerte Pero es complicado A ver Me voy a No y después Lo otro que me Me lo tocó Porque tengo menos memoria Disculpe Falta de sueños Hijos chicos Hay una experiencia Que siempre cuenta Gonzalo Márquez Que es Una de las personas Que para mí Es además de movilidad También en Uruguay Que cuando él era estudiante En facultad de economía Un día saliendo de facultad Vio un grado 5 Un grado 4 Una persona importante Entre facultad Tomarse un OVNI Y que Lo que hizo esa imagen Fue cuestionarse Si efectivamente Estaba en la carrera correcta Porque si así esta persona Que a todas luces éxitos Está esperando un OVNI ¿Qué me espera a mí En el futuro? Y enseguida Me puse a pensar en mí mismo Y cómo yo veía A mis docentes en facultad Y me pasaba lo mismo Yo empecé a trabajar En una cátedra En la facultad de química Y tenía un docente Que era grado 5 Era una eminencia De alguna forma En su campo Y él venía en bicicleta Y para mí Venía en bicicleta Era una cuestión Como Bueno si él viene en bicicleta ¿Qué me espera a mí? Y Hasta una cuestión De estatus El hecho de que una persona Exitosa Tenga un auto Y cuanto mejor Ese auto Y un motor más potente Es como Un reflejo De mayor éxito Y creo que Esa imagen Por lo menos a mí Personalmente me ha costado Mucho trabajarla Y sacármela de la cabeza Y creo que Ahora cada vez Que veo a una persona En bicicleta Tomándose un OVNI Lo asocio más Al éxito Que una persona Con un buen auto Pero a mí Cuando Gonzalo Márquez Hizo esa Esa reflexión Me interpeló bastante Porque creo que Hay una cuestión Volviendo a lo que hablábamos hoy Que en estas Discusiones de movilidad Y cualquier Aspecto vinculado A lo que puede ser sostenible Siempre lo tenemos Comenzado en largo plazo Digamos Hay una cuestión Básica De hábito De convivencia Que tiene mucho que ver Con lo cultural Y que a veces Es mucho más difícil De cambiar De lo que pensamos Entonces Como tenemos asociado Y creo que Es una victoria De industria automotriz Vincular El auto Con el éxito Había un alcalde De Bogotá Que decía Que el país desarrollado No es aquel Que la persona Con menos ingresos Se puede comprar un auto Sino la que La persona Con ingreso alto Usa Sistema de transporte público Es eso Yo quisiera ordenar Un poquito Si me permiten Me gusta traer Este concepto Del nuevo paradigma De la movilidad sostenible Que básicamente Es como una suerte De guía Para el individuo Para el gobierno Para organizaciones Que quieren Influir en estos temas Y es Que Digamos Lo primero es Evitar Los movimientos Yo a veces digo Que el mejor viaje Es el que no se hace A fines De sostenibilidad Este Es como Cuando un periodista Deportivo dice Para ganar Hay que hacer goles Pero bueno Es 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 cierto Este Y eso Explica por ejemplo Que El paquete de medidas Del gobierno de Biden La infraestructura De telecomunicaciones Este Sea parte Del paquete de medidas Para movilidad Porque habilita El teletrabajo Habilita Este Bueno Habilita A achicar Viajes Lo que decía La jerarquía energética Lo primero es la eficiencia No usar Exactamente Para abajo Tenés la cascada Que quieras Pero lo primero Exactamente Exactamente Entonces Lo primero es Evitar El concepto De la La cercanía A la ciudad Bueno Se está hablando Mucho de la ciudad A los 15 minutos Pero es Es eso Vivir en una ciudad Densa Que esté buena Que sea vivible Que sea deseable Que querramos vivir allí Que tengamos Resueltas las cosas A una distancia Caminable O Bicicleta Este Bueno Eso es una Un punto Luego Cambiar Y es eso Priorizar La caminata La bicicleta Y el transporte público Este Y bueno Pensar desde la política pública Cómo Cómo promovemos eso Qué elementos Podemos Y ahí hay A ver Hay ejemplos Un montón Siempre se habla Cuando se habla de la bicicleta Se pone Holanda Como el gran ejemplo Este No es que los holandeses Tengan una cultura Estín Claro No, no, no Fue política pública Pura y dura Este Holanda de posguerra Los vehículos Se empezaron a achicar Eran más baratos Piensen en Morris Los Citroën Por dar un ejemplo Y el poder adquisitivo El holandés alto O sea Se hicieron esas ciudades Inviables Entonces Hoy los holandeses Andan en bicicleta Pero porque La política pública Se influye Sí No, solo Digo que ahí fue importante El rol de la sociedad civil Justamente reclamando Un cambio Tal cual Sí, sí, sí Y el tercer punto Es el de mejorar Que me gusta traerlo Porque recién ahí Entra la movilidad eléctrica Este O sea Está bien Si el vehículo La ambulancia Va a haber que usarla siempre Ojalá que no Pero Que sea eléctrica El ómnibus Que sea eléctrico Y hablamos de eléctrico Hablamos de hidrógeno verde Hablamos de E-Fuels Combustibles sintéticos Que Bueno Tienen captura de hidrógeno En su En su cadena Y bueno Eso es un poco El El paradigma Y lo que nos debo orientar A los que Estamos Influir En Movilidad Sostenible En política pública Para movilidad sostenible Y estas cosas dichas Así De forma tan simple Nos llevan A los A los cambios Que Hablábamos Hablamos recién Y como Digamos Estas organizaciones Empresas Este Nos Nos interpelan Nos patean Los tableros Y nos traen Este Elementos Que los tenemos que incorporar Y sin dejar de mirar esto Entonces El desafío es Este Hoy se decía Ir hacia atrás Es ir hacia atrás Pero sabiendo Porque La realidad No Está ahí arriba de la mesa Las cosas ocurren Están ocurriendo Y estos cambios Son temas Sistémicos Son procesos No pasa un día para el otro No es un Mandato de política pública Que hace que esta cosa Cambie rápido Entonces Es Bueno Entender cómo juega todo eso Y bueno Habilitar Aquellos procesos Que hace que estos monstruos Empresariales Empresariales Unidos a A nuevo uso De tecnología Y demás Ofician de manera Favorable Y no se convierten Simplemente en un caos Que nos arruinan Un sistema de transporte O Que nos llenan De vehículos autónomos Andando por ahí Teniendo accidentes Este Raros Y bueno Creo que esos son Los desafíos Me muero por decirte algo No porque Como que me queda picando Eso que decís Yo no soy tan optimista En cuanto a El rol que pueden tener Las nuevas tecnologías Y las empresas En Hacer la movilidad Más sostenible Porque ya lo vimos O sea El siglo XX Es la historia De La industria La industria está para Salvarse a sí misma Y está bien O sea Es el rol que tiene La industria Y así se mueve Una movilidad sostenible La vamos a tener Si Me parece que ahí Lo relevante Es como El bien común Al final Cuando hablamos de movilidad Estamos hablando de En qué usamos Nuestras calles Que son como El principal activo Que tenemos Urbano O sea El valor de las calles Es inconmensurable Y básicamente Lo que tenemos hoy Es Que las calles son Solo sirven para Mover autos De un lado para el otro O vehículos En el mejor de los casos De un lado para el otro Y Entonces ahí viene El rol de la política Me parece de Bueno Qué ciudad queremos De la política Y de la sociedad civil De dónde queremos vivir Y de un montón De valores Y de cosas Que debemos Que creo que son deseables Y que nos hacen humanos Que es como Jugar Como encontrarse con otros Como el negocio De proximidad Que no la van a custodiar Ninguna de estas empresas Y probablemente Estas empresas Si dejás como el mercado Funcionando solo Lo que va a pasar Es como Básicamente Como una exacerbación De lo que ya estamos viendo Totalmente de acuerdo Yo creo que El futuro Al futuro Le da A ver Voy a decir algo Que es obvio Pero Le damos forma A las personas Organizadas En básicamente Tres tipos De organización Empresa Gobierno Sector público Y tercer sector Y son esos Ojalá que Con igualdad De poder Que van a dar Forma Al futuro Y bueno Los que hacen Son Las empresas Los que generan Tecnología Son las empresas Apoyados Con el sector Público El teléfono celular Es una cosa Que nos la Lo hacen Lo desarrollan Y nos lo venden Empresas Con mucha innovación Al inicio Digamos Con fondos públicos ¿No es cierto? Donde se haya creado No vamos a entrar en esa Pero de donde se haya creado Hubo mucho fondo público Al principio O sea El sector público Habilitando Frenando Un tercer sector Activo Potente Sensibilizando Y el que tiene que hacer Haciendo también Me parece que La clave es Lograr un equilibrio Que hoy A veces Podemos venir a Uruguay No vamos a entrar en detalles Pero a veces Se ven Desequilibrios Y lo que decías Hay una gobernanza Que hace Que hoy se observen Cosas que Pueden ser Ineficientes Que atentan Contra la calidad Del servicio Me parece Que el riesgo Que le veo A eso Es como La visión De túnel De decir Bueno Entonces acá van a venir Las soluciones Que nos van a mover Acá Cuando en realidad Un poco como decías vos La vieja bicicleta Que es igual Hace ciento y pico de años Tiene una capacidad Una potencialidad De transformar Realmente la movilidad Que no la va a impulsar El sector privado Estoy totalmente de acuerdo Pero hay que ser realistas De que el sector privado Pensemos Escenario global Es un sector potente Que está haciendo desarrollo Que está haciendo inversión Que va a seguir estando Y creo que Se trata De 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 encauzar Hoy tímidamente Se habla de No quiero nombrar Organizaciones Pero Empresas que cada vez Buscan como hacer Más sostenibles Sus procesos Sus productos Este Constructoras que incorporan Goma O que se yo Su asfalto Este Textiles Bueno Todos Algunos haciendo mucho Greenwashing Y otros haciendo las cosas Más en serio Pero creo que De a poco Se va hacia ahí Me parece que es responsabilidad De los gobiernos también Y del tercer sector Este Bueno Encauzar la cosa Es un desafío tremendo Pero no podemos pensar De que Ese jugador Proveedor de tecnología Y que 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 Digamos Se genera su sostenibilidad Este En En tanto Funciona en sus negocios Va a estar O sea Tenemos que Que Con Digamos Se va Son Son las cosas Que van a moldear el futuro Para bien o para mal Ojalá Que 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 para bien Son los desafíos Que Que tenemos Emilio Y si os parece Yo también quería hacer Capaz que alguna pregunta Y luego podríamos dar paso Si hay preguntas Por parte De todos los presentes Así que Voy a aprovechar A hacer lo más largo que pueda Entonces así Yo todo Dale No Ahora Escuchando un poco El debate Que estaban teniendo Sobre el sector público Lo primero que me viene a la cabeza Es A ver Que se ha dicho por ahí Que no nos hemos enterado No se puede decir Bueno Lo primero que me viene a la cabeza Es Cómo funcionó De alguna forma La transformación Del sector energético O eléctrico En Uruguay Entonces Ahí lo que hubo Fue una Clara Política Energética Que evidentemente Vino de la política pública Y de alguna forma Lo que Lo que se hizo Fue Y fue algo sorprendente De alguna forma A mí por lo menos Siempre me llamó la atención Lo alineado Es que estaban Todos los actores Entonces uno Escuchaba a la gente Del sector público El ministerio de industria Y demás El sector privado Academia Y parecía que todos Tenían el mismo discurso Una cosa que Solo lo vi Todos alineados Entonces Evidentemente Ahí tenemos un caso Éxito Del cual podemos aprender Mucho desde El diseño De la política pública El 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 Estado Digamos Tomando la aposta De la visión Había una política Una política energética 2030 La alineación De los privados La alineación De la academia La alineación De la sociedad civil La alineación De los usuarios Entonces ahí Creo que tenemos Un caso De éxito Del cual deberíamos Tratar de aprender Para la movilidad Como decía Nani Tener una visión No vamos a ir hacia ahí Después alinearlo Pero la visión Tiene que venir Desde la política pública Queremos que Nuestro mix De transporte Digamos De movilidad Sea este Y un poco Como Tratando De vincular Algunos temas Hoy habíamos Empezado A hablar Un poco De Externalidades Negativas Que tiene La movilidad El espacio Sin duda Que es una de ellas Las emisiones De gases Efectos Invernadero Contaminantes Atmosféricos Ruidos Etcétera Con otras Y vinculando Un poco Con esto De la transformación Eléctrica Para mí Hay un dato Que también Ahora Haciendo el ejercicio Un poco De pensar Cómo agregarle valor A esta charla Que me parece Importante Traer Un poco Es Cuando hablamos De transformación Del sector energético En general Hablamos De transformación Del sector eléctrico Que es el que Más se ha transformado De alguna forma Entonces tenemos Un país como Uruguay Que hasta el año 2014 Más o menos Podemos ir hasta El primer UPM 2007 Pero hasta el año 2014 Era básicamente Dependiente De combustibles fósiles Y hidroelectricidad Para generar Energía eléctrica Que después Con la transformación Eléctrica Creo que más o menos Todos de alguna forma Conocemos Logramos diversificar Ese mix Y entonces Incorporar otras fuentes De energía Que de alguna forma También nos permite Hoy empezar a hablar De electromovilidad Porque electromovilidad De alguna forma Tiene sentido Si tu generación eléctrica Es renovable Si no Que más combustibles fósiles Para después alimentar Un elemento eléctrico Es como sin sentido En ese sentido Digamos Esa política Que efectivamente Es muy exitosa Y hoy estamos En una situación crítica Con el agua Y sin embargo En términos de abastecimiento De costo de la demanda Y de más eléctrico Prácticamente no lo discutimos Y es porque efectivamente Por suerte el viento Sigue soplando El sol también Sigue brillando Y a pesar de que tenemos La producción hidroeléctrica Más baja En muchísimo tiempo No vemos comprometido Ni el costo Ni el abastecimiento De la industria eléctrica Esa política Esa política que es muy exitosa Y que todos sabemos Que es muy exitosa Tiene una contraparte Capaz que Relativiza de alguna forma El éxito Y es que en cuestión De emisiones Y cuando uno Más o menos Hace un ejercicio De comparación Y toma el periodo anterior De la transformación eléctrica Hubo una reducción Muy importante De emisiones de gases Efecto invernadero Derivadas de no prender mal A Central Valle Ahí en la Rambla Y cuando uno El ejército Y mira por el otro lado Cómo creció el sector transporte Básicamente Porque Uruguay Tuvo un periodo De crecimiento económico Muy grande Vinculado Seguramente por una cuestión De estatus Con un crecimiento De la flota vehicular Cualquiera que podía Comprarse un auto Iba y se compraba un auto Básicamente Porque eso de alguna forma Está vinculado A cierto estatus Sobre eso quería preguntar Y entonces Cuando uno mira los números Dos tercios Digamos De lo que Logramos reducir de emisiones Por la transformación En el sector eléctrico Que es mundialmente exitosa Digamos Uruguay es reconocido por eso Lo compensamos Con aumento de emisiones Del sector transporte Entonces Desde el punto de vista De las emisiones Si uno mira Los últimos 15 años Digamos Las emisiones De dióxido de carbono Por ejemplo Uruguay Se han mantenido constantes Y cuando uno hace El doble clic Y desagrega esos datos Tiene una reducción Importantísima En la producción de electricidad Y tiene un aumento Importantísimo Casi dos tercios De ese aumento De esa reducción Perdón Que deriva Del mayor uso De vehículos Transporte de carga Transporte individual Lo que sea Después hay un tercio más Que se compensa De una forma En crecimiento de la industria Mayor uso de energía En servicios Comercio residencial Pero básicamente Tenemos una política Que es realmente exitosa Y que De hecho Si hoy estamos acá Con las luces prendidas Sin preocuparnos De alguna forma Del abastecimiento De la demanda Tiene que ver con esto Pero cuando miramos Al lado de las emisiones Es justamente La falta de planificación O Bueno no sé si falta de planificación Pero capaz que Lo relativo del éxito De una transformación energética Queda en evidencia Cuando hablamos Por ejemplo De emisiones De gases de kimono De dióxido carbono Particularmente Y relacionado con esto Y capaz que Ya podríamos empezar Con alguna pregunta Yo aprovecho Y luego ya Estamos pasando Ha aparecido En algún momento Del conversatorio El concepto Urgencia evidente Estamos en una urgencia evidente Compartimos este diagnóstico Los tres Estamos verdaderamente En una urgencia Climática Evidente Porque aquí La cuestión es que Si estamos armando Este conversatorio De sustentabilidad Y estamos hablando De sustentabilidad Para arriba y para abajo Entre otras cosas Es porque Tenemos un problema Como modelo de sociedad Como modelo de producción En nuestra sociedad Existe Estamos todos de acuerdo En que existe Un problema evidente Y urgente Y que esta es la razón De que estemos hablando De todo esto O podemos Dedicarnos a movernos De distintas maneras Porque al fin de cuentas Las consecuencias Son De una importancia relativa Yo creo que Si el problema es urgente No parece ser tan evidente Me parece que Bueno No miren arriba Como la película esa Pero O sea Pasan todos los lugares Del mundo Pero me parece que acá Lo que nos pasa mucho Es El sentir que Total Nosotros Podemos Quemar Lo que queramos Porque no vamos A mover la aguja De las emisiones Globales ¿No? Y si uno mira Las emisiones Uruguay son 0,4% De las emisiones Del mundo O sea que No movemos Mucho la aguja Pero también Somos el 0,4% De la población Del mundo Entonces quiere decir Que el uruguayo Promedio Emite igual Que el ciudadano Del mundo Promedio Veíamos en tu gráfica Que eso no está bien O sea Eso es un problema En esto tenéis Los uruguayos Una expresión fantástica Que es La gallina Come de a granito Y engorda Yo tampoco Y puntualmente Con esto Si uno mira Los compromisos Climáticos Que hace Uruguay El sector Transporte Que es el 56% De las emisiones De Uruguay Básicamente Cuando vemos La estrategia Que nos planteamos Colectivamente Para el 2050 Básicamente Deja el reparto modal Igual que Como lo estábamos Viendo ahí No propone Ningún cambio En eso Cuando tenemos Ahí una herramienta Que la conocemos Hace 150 años Y que Es barata Y costo efectiva Que es Básicamente La movilidad Activa Y en particular La bicicleta Que a veces Suena como Bueno Acá vienen estos hippies Y hablarme de las bicicletas Pero en realidad Tiene toda la racionalidad Económica Y en Montevideo El 60% De los viajes Que se hacen en autos Son de menos De 5 kilómetros O sea El potencial De sustituir Viajes en auto Por viajes en bicicleta Es enorme Y el obstáculo Ahí es la seguridad La falta de seguridad Hablábamos hoy Temprano ¿Cuántas veces No nos animamos No nos animamos A subirnos a una bicicleta Porque tenemos miedo Por nuestra seguridad Porque la ciudad No nos está invitando A andar en bicicleta Y ahí Lo que traíamos hoy Si ya queremos Cómo nos queremos mover La solución Yo creo que No va por nuevas tecnologías Me ha quedado claro Que en ese video Comparte el diagnóstico De urgencia Compartas el diagnóstico De urgencia Eso no lo respondió Comparto Comparto Este caso Que ven ahí Esa bicicleta azul Es una empresa Que se llama Ikea Capaz que muchos conozcan Que venden Creo que es la que vende Más muebles del mundo Ikea está en un proceso También de Bueno Típicamente Ikea Se ubicaba En las afueras De las ciudades Y tú ibas con tu auto Te comprabas los muebles Te los daban En cajas chatas Que cabían más o menos Hacía su tetris Y entran en el auto Ahora Ikea Está empezando a traer Sus tiendas Sin stock Para que te llegue Son showrooms En el centro de la ciudad Sin estacionamiento Entonces te obliga O puedes ir en auto Pero no te solucionan Al tema del parking Privilegia contratar Empleados que vivan En la cercanía de la tienda Entonces tú vas ahí Elegir lo que te querés comprar Y después te lo entregan En un camioncito eléctrico De una forma más eficiente Más racional Van recorriendo Las casas de los clientes Y entregando Eso es Lo que decía un poco Empresas Aportando soluciones Pero No hay que ser ingenuos Esto de la bicicleta Por ejemplo Es en muchas ciudades De Europa más que nada Están habiendo Las zonas Cero emisiones Son zonas que no se puede Entrar con un vehículo Y bueno La bicicleta está dando La solución de logística Para esas Esas zonas Y está funcionando Digamos Y a las empresas De ser rentable También O sea Ahí está la conjunción De empresas ¿Puedo meter un bocadillo? Aprovecho el pie Ese que diste Con las zonas De cero emisiones Para hablar De la tercera pata Que yo les quería traer hoy Una era el transporte público Otra era las bicicletas Para las bicicletas Básicamente Lo que tenemos que hacer Es tratarlas Como un sistema De transporte prioritario Y darle el lugar Que se merecen Y cuando pensamos En Holanda Como decías hoy Yo entiendo Que un montón de cosas De Holanda Nos va a costar más imitar Ahora esto No es física nuclear O sea Es darle espacio Y la tercera pieza Que quería mostrarles Es el tema de Reimaginar las calles O sea Hoy las calles son Solamente Para moverse De un lado a otro Y hemos Como definido Colectivamente Que ese es el bien mayor A custodiar Aparentemente Moverse rápido De un lado a otro Y en auto Si es posible Y tenemos como que Reimaginar las calles Porque Para que la vida urbana Valga la pena Ser vivida Y la gente No sueñe con irse A la ciudad de la costa En cuanto pueda Para tener un poco de verde Para los chilines Porque en realidad Si solamente Queremos mover autos rápido No vamos a poder Como aprovechar Todas las otras cosas Que nos puede dar Vivir en ciudades En ciudades densas Que es El encuentro De tener un espacio Para jugar Un espacio Para el negocio De proximidad O sea La trayectoria En ausencia De intervención De política Es Lo que ya vemos Que son Grandes superficies Esto El barrio privado Soñar con irte Irte lejos Ahí sí Resuelta Tener un lugar Para que los chilines Puedan andar En bicicletas seguros Pero a un costo social Que es enorme Lo último Simplemente Para complementar Creo que Hoy empecé Tratando De conceptualizar Que era sostenibilidad Y creo que ahora Nani respondió muy bien Que es movilidad Movilidad no es Mover autos Más rápido Sino Es todo lo que es Vivir en una ciudad Tiene que ver con eso Y me parece fundamental Por lo menos a mí Quedarme con ese concepto De lo que es efectivamente La movilidad Es mover personas Pero es habitar un lugar Que sea habitable Que no sea justamente El sueño Irse lo más lejos posible Lo más encerrado posible Y lo más rápido posible Eso por un lado Y después ya que me tiraste El centro A mi lugar más cómodo Lo quería aprovechar En términos climáticos Y no sé cuántos de acá Más o menos Siguen Estadísticas climáticas Pero La urgencia es casi Tan grave Como el problema Que tenemos hoy De agua A veces no lo notamos O no lo vemos Pero la realidad Es que si uno más o menos Va siguiendo las estadísticas Venimos de los últimos Ocho años más cálidos De que hay registro La probabilidad es muy alta Que en los próximos cinco años Sean los más cálidos De que hay registro La probabilidad es que En los próximos cinco años Pasemos el famoso grado y medio Aunque sea Conjunturalmente Aunque sea puntualmente Pero sí lo vamos a pasar Entonces Traté toda la charla De no caer en el síndrome Digamos El túnel de carbono Pero yo soy De alguna forma Padezco de ese síndrome Porque trabajo en estos temas Y entonces creo Que por ahí Hay una urgencia Que es evidente Y que es mucho más Este Es mucho más De una magnitud mucho mayor De la que De la que efectivamente Estamos tomando Conciencia Entonces Evidentemente movilidad Como decía Nani En el caso de Uruguay Estamos hablando De más del 50% De las emisiones De dióxido de carbono Derivan del sector Transporte De alguna forma Gracias Bajar la velocidad máxima En la ciudad Es una medida Muy barata Que eso sí Se puede hacer Un día para el otro Protestará Algunos que andan auto Y genera ambiente ¿No? La movilidad activa Es eso Tiene que encontrar Tiene que encontrar El ambiente Que lo promueve O que invite Y se da Es una constatación O sea No estamos inventando nada Eso no tiene costo Y abrimos ronda De preguntas Cuando se habla De implementar De pasar De un sistema De boleto A por kilómetro ¿Quién estaría pagando El por kilómetro Al usuario? ¿Qué implementaciones Se hacen en el mundo? No, no Ahí estamos hablando Ese planteo es Con respecto a La remuneración Que tiene el operador No tiene nada que ver Con lo que paga O sea La mecánica Sería la misma Claro Vos pagás el boleto Y hay un subsidio Que el subsidio En Montevideo Es el 35% De los costos De sistemas Más o menos En los sistemas Como por ejemplo En París Es el 70% De subsidio O sea No es un subsidio Alto En la comparación Internacional También hay un subsidio Al gasoil Que podría decirse Que es un subsidio Al kilómetro Dependiendo Como la eficiencia Que se tome Si hablamos de cambio Climático Y de urgencias Y de que Uruguay Tiene compromisos Climáticos Y estamos emitiendo Deuda contra el cumplimiento De objetivos climáticos Es urgente Ya para mañana Desarmar El subsidio Del gasoil Y transformarlo En un subsidio A la compra De eléctricos Porque tiene racionalidad Económica Financiera Digamos No sé por qué No se hace Pero es algo Que ya Deberíamos Estar impulsando Buenas noches Mi consulta Va más Por la parte De lo que estaban Hablando al final Sobre el tema De la seguridad Vial Sobre los siniestros Me llamó mucho La atención Cuando hablaban De las fallas De la aplicación De las políticas públicas O como las ineficiencias Que podría tener Y cómo se puede Relacionar Con la siniestralidad En general En la ciudad Sobre todo Yo justo estaba Haciendo un informe Soy de periodismo Contigo Y justo estoy Haciendo un informe Sobre el tema Para clases De la universidad También Y uno de los temas Que trata Es Del informe De seguridad vial Que se hace Todos los años Y hay una comparación Entre el año pasado Y este año Que muestra Que aumentó Considerablemente Inclusive La mortalidad En ciclistas Y peatones Entonces me llama Mucho la atención De bueno Quizás no hay Una respuesta Porque seguramente No la haya Clara Pero ¿Qué puede estar Pasando En las políticas Públicas Que nos están dando Con una solución A esto O que está aumentando? Sí A ver Podemos decir Todos algo Pero yo creo Que Hay una respuesta Me animo a pensar De que es el aumento Del parque automotor Hay más vehículos Este Más personas Que están manejando autos Se observa Un mayor uso De la bicicleta También Este Y creo que Que esa es la La respuesta Digamos No veo otra Sí Yo creo que Este mayor uso De auto Es un entorno Más hostil Para andar En bicicleta Y para Caminar Seguramente Hay un efecto De pandemia Y capaz Se me ocurre Porque en 2021 Todavía capaz Que tenías La movilidad Más afectada Entonces Es razonable Claro Pero en 2022 Comparando con 2021 Ah bueno Entonces no Y después Con esto De la falla De la política pública Sin duda En realidad Hemos naturalizado Que la gente Muere en el tránsito De hecho A los jóvenes En Uruguay La principal causa De muerte Es esa El tema En el interior El tema de las motos Y bueno Es como Bueno Así es la vida Tenemos que andar En auto Y andar en moto Y la gente muere Qué lástima Y en realidad Creo que tiene mucho Que ver con la narrativa Esta como Histórica Que tiene que ver Con la erupción De la industria automotriz De decir Bueno Acá hay ciertas reglas Tenés que cumplirlas Tenés que cruzar por la esquina Tenés que ponerte chaleco Tenés que ponerte casco Y bueno Y si no Vas Qué lástima Y en realidad Ahí Como el nuevo paradigma Es Reciente En los últimos 20 años Es el tema De la visión cero No hay muertes Aceptables En el tránsito Siempre las muertes Responden a algún problema De diseño Probablemente Entonces Generar entornos seguros Para eso En las avenidas Que ahí sí Una cosa que queríamos traer Es como Bueno Pensar en cada calle Cuál es la vocación De la calle En las avenidas La vocación Sí probablemente Sea la velocidad Pero eso no nos puede hacer Que el entorno Sea totalmente hostil Para los peatones Hay que cuidar Las distancias Que el peatón Debe cruzar El tiempo de espera No podemos simplemente Acostumbrarnos A que algunas veces Un ómnibus Dobla muy cerrado Y mata a alguien Es como Es una falla De política muy grave Y bueno Creo que como sociedad Necesitamos como Mostrar que Que se puede cambiar De hecho La velocidad máxima 30 Que Ah no Ya hubo ir a demorar Un montón Encima me van a bajar A 30 kilómetros por hora La velocidad promedio Es menor La velocidad promedio Es menor Porque en realidad Ahí lo que se ven Son aceleradas Hasta 45 Y después bajadas Cuando vos estás En entornos Como más residenciales En las ciudades Que han bajado La velocidad máxima Se nota Se ve que al final Los traslados en auto No son significativamente Más largos Y la sinestralidad Cambia muchísimo Entonces Bueno Hay cosas para hacer Y que se pueden hacer Mañana Yo quería consultar Porque Me da la impresión Viviendo en la ciudad De Por si hay como Dos tendencias O dos intenciones Hacia donde puede ir Esta Esta futura ciudad Imaginándomela Por un lado Está esta gente Capaz que quiere Escapar un poco más Y entrar más rápido A la ciudad Para poder salir Entonces eso Requiere cierto Diseño de espacio Pero por otro lado También hay una Tendencia cada vez mayor A la miniaturización De los espacios De vivienda Los Yo qué sé Los Los monambientes Todas estas cosas Que ponen una presión En la gente Bueno En estas necesidades Que se tiene Que hay que ver Si también se cumplen De los espacios De los espacios privados Que cada vez se vuelcan Se vuelcan Cada vez más A los espacios públicos Y ahí Cada vez más Se empiezan a ver Un poco Estas fallas Entonces Mi pregunta Un poco era Bueno Cómo se puede lidiar A veces Con esta lucha De presiones O de intenciones Hacia el espacio público Y de qué manera Se pueden ir abordando Ese problema Qué impresión Les da eso Cuando hablamos De movilidad En realidad Es un conjunto De disciplinas Que se intersectan Pero bueno En el caso De Montevideo Por ejemplo Se está dando Un proceso El proceso típico Que en otros lugares Se dio hace décadas Y que ahora Están de vuelta De eso Acá se está dando Ahora Por otros motivos El motivo De la seguridad Es un motivo Muy importante Mucha gente Elige Irse a estos barrios Cerrados Y demás Porque encuentran Seguridad Y después Lo que decías tú De que cada vez Son más chicos Los espacios La oferta inmobiliaria Es de espacios Cada más chicos Este Tema de mercado También En parte está bueno Porque ha generado Todo un desarrollo Inmobiliario En el centro Y que Hoy hay una oferta De una calidad Aunque chica Comparado con Con lo más antiguo Este Que no la había Y eso hace que el centro De a poquito Se vaya convirtiendo En algo más atractivo Pero creo que pasa Por lo que decíamos Hacer la ciudad Vivible y deseable Que el centro De la ciudad Que esté bueno Tiene una oferta Tiene una Tienes una oferta De cosas De ocio Este Digamos Una arquitectura Hermosa Hay que actuar En algunas cosas Seguridad Generar espacio verde Este Y que bueno Que de a poco La empecemos A elegir Este En otras ciudades Del mundo Se da A ver No voy a comparar Montevideo con Nueva York O con París Pero El apartamento Más caro de Nueva York Creo que está En el centro De Manhattan Este Digamos Y París lo mismo El centro de París Es de las zonas más caras Este Porque está bueno Vivir ahí Sí En ese sentido Creo que hay una Tensión evidente Que es lo que vos decís Y ahí Hay como una política Que va Que es anterior A esto Del transporte público De la bicicleta Eso que es La planificación urbana Hoy lo que tenemos Es una ciudad muy extendida Muy poco densa Y en la medida Que El centro Y que Las calles en general Solo las usemos Para el tránsito rápido Es difícil Generar estos espacios Que puedan complementar Por ejemplo Un monoambiente En realidad En ese sentido La política De gestión de la calle Tiene una potencia De complementarse Con la política De vivienda Muy fuerte Porque Pasa a ser como La extensión De tu casa Y te permite Tener una calidad De vida Mejor Y evidentemente Eso está en tensión Con esta otra Tendencia De irse cada vez Más lejos Porque además Vos te vas al barrio privado Porque es Más seguro Y qué sé yo Pero después Eso genera Una presión Sobre Sobre los costos Que enfrentamos Socialmente ¿No? Porque hay que llevar Después el transporte Público ahí El saneamiento La seguridad Pública Entonces Hay una tensión Evidente Y en ausencia De medidas Va a pasar eso Va a ser cada vez Ciudades más extendidas Más en los suburbios Hay como Cuando vos ves Hay estudios Como transversales Que ven Distintas ciudades Qué pasa con el PIB O sea Con el producto Con qué tan ricas son Y qué pasa Con el uso De auto Y ahí Hay como Dos trayectorias Alternativas En una Crece Crece Y cuanto más rico Sos Más auto Se usa Y eso es La vida en los suburbios Las grandes superficies Y la ciudad poco densa Y la alternativa es Una U invertida Que justamente A medida que Sos más rico Usas menos el auto Y requiere Una ciudad más densa Con espacio público De mejor calidad En el centro Y esa ciudad más densa Tiene capacidad De resolver Muchas necesidades Que tenemos hoy Y que vamos a tener Las personas mayores Van a vivir Cada vez más tiempo Bueno ¿En qué condiciones Van a vivir? ¿Van a vivir en autonomía O no? Y la autonomía No te la da un auto Te la puede dar Esta otra ciudad Que estamos hablando Da verdadera autonomía De poder salir a caminar A hacer los mandados Y moverte Por tus propios míos Las personas mayores Y también niños y niñas Yo fui niña A los 80 Y es muy distinta La infancia que tuve yo Con la infancia Que pueden tener Mis hijos hoy En Montevideo Porque básicamente No se puede jugar En la calle Y no es por un tema De seguridad pública Principalmente Es por un tema Que también se vincula A la seguridad pública Con la falta De habitar la calle Pero es por un tema Básicamente De los autos Que hay demasiados autos Y es No, yo En realidad Por el lado De los costos De una ciudad Extendida Mucha reflexión Sobre eso Y hay una cuestión De vincularlo Con otras problemáticas Y ahí voy a tocarla Ya en el fondo Que sabe un montón De esto Pero cuando uno Le da tanto espacio A los autos Y impermeabiliza Toda la ciudad No tiene algunos Problemas Del tipo que hemos tenido Con inundaciones Cuando tenemos Un evento De lluvia extremo Básicamente Porque Básicamente Pavimentamos Toda la ciudad Y el agua Solo tiene un lugar Por donde ir Ahí hay Oportunidades De definición De espacio público De espacios más verdes Que amortiguan Este tipo De eventos Por ejemplo Lugas extremas Pero que además Se utilicen Para que los niños Jueven Yo también No fui niño En los 80 Fui niño En los 90 Para hacerme el joven Pero también Recuerdo que era distinto Y hoy Por ejemplo Cuando salgo con mi hijo Dos años a la calle Me da miedo Caminar con él Por la calle Básicamente Porque es un niño Dos años Cuyo comportamiento Es impredecible Entonces me da miedo Que salga corriendo Y la ciudad Es agresiva Para ello Entonces hay un montón De cuestiones de uso Del espacio público Que se pueden vincular Con otras problemáticas Por ejemplo Esto que les mencionaba De la infraestructura Porque además Nuestra infraestructura Ni siquiera está diseñada Para algunos eventos Que vamos a empezar a afrontar Y después pasan las cosas Como el evento de Malvin Del verano pasado No sé Carla Y capaz que puede complementar En algo Pero ¿Qué es lo que La recarga De los ecuíferos También tiene que ver Con esa impermeabilización Que no permite Esa recarga Que hace que La infiltración Sea menor Eso también Tiene un impacto En el arbolado Que puedas tener En una ciudad Por ejemplo O en la recarga De los propios Cursos de agua Que de repente En una etapa Eran cursos de agua Hacia arroyos Con un montón De caudal Y que tenían Un cierto atractivo Y que bueno Hoy al pedir Esa infiltración Lo que tenemos Son Lluvias extremas Que se llevan todo Que arrastran Que erosionan Que no tienen Una buena calidad Y que hacen Que se degrade La ciudad Entonces Si tiene un impacto Eso tiene un impacto También En lo verde Que puedas tener Eso también Impacta En las emisiones Que uno pueda tener Y a su vez El verde El no tener Una ciudad Impermeable Te afecta En lo que es La calidad de vida También dentro De la ciudad Las olas de calor Cómo te sentís Dentro de la ciudad Impacta también En que vos puedas Cómo puedas Movilizarte Si tengo que salir A la calle A caminar Y no tengo Ni un árbol En una ola de calor No es lo mismo Y capaz que si tengo El auto Salgo en el auto Con el aire acondicionado Prendido Entonces Hay un montón De disciplinas Que se transversalizan Y que impactan Y que al planificarse La ciudad Tienen que planificarse En conjunto La ciudadanía Las personas Que habitamos La ciudad Tenemos que Entender la importancia De estos temas Y creo que El ciudadano Medio Promedio Está lejos De estas problemáticas Me parece fundamental Eso generar Porque ¿Qué pasa? La política pública Si la acción De política pública No está bien vista De la ciudadanía No funciona Entonces Me parece fundamental También Ese tema Porque podemos hablar Mucho de tecnicismos Y de cosas Y de tener clara Cuál puede ser la solución Pero si la persona Después no ve Con buenos ojos Que le quiten Un carril De la Rambla O de Avenida Italia O que pase el ómnibus Y yo me quede trancado En un embotellamiento Hoy eso Se vería como Una cosa negativa Entonces Me parece Clave Sensibilizar a la población En estos temas Por suerte Hay organizaciones Que dan Esa pelea Pero me parece Muy importante Si yo Propondría Capaz que Hay una última pregunta Y Si no hay ninguna Pregunta más Podríamos ir Perdón Dos preguntas más Y adelante Si yo Esta mañana Leía Leía un dato Que me llamó la atención Con respecto al tema Del estatus Del uso del vehículo Y aprovechando que también Hay un montón De gente joven Lo cual está muy bien Que se refiere a España Decía que Comparación en los últimos Diez años En 2013 El 25% De las personas Entre 18 Y 24 años Tenían la licencia De manejar Ahora en 2023 Ese porcentaje Se ha reducido A un 8% O sea Del 25 al 8 El segundo dato Era que En 2013 Había 350.000 Mujeres También entre 18 Y 24 Que eran titulares De un seguro De un seguro De conducción Y eso Ha bajado Hasta 82.000 350 82.000 Entonces esto Me lleva a una palabra Que es de crecimiento No hemos tenido La posibilidad De plantearla Mi pregunta es ¿Es posible pensar En una movilidad Sostenible Sin introducir El factor De crecimiento? Esto es Desde que empecemos A interiorizarnos De que a lo mejor Tener un auto No es imprescindible Incluso es algo Que no es deseable Y no sé ¿Cómo lo veis? Si tienen tiempo Nos podemos quedar Hasta las 12 de noche Pero a mí es un tema Que me fascina Y yo evidentemente No tengo la respuesta A eso Pero me interesa Un evento Que se dio La semana pasada Si no me equivoco O esta semana O esta semana Esto del decrecimiento O el poscrecimiento Que básicamente Lo que hace es Ir contra La teoría económica clásica De un crecimiento continuo Tenemos que crecer Y a veces usamos El crecimiento La prosperidad El desarrollo El bienestar Como sinónimo Y evidentemente No lo son Y esto del crecimiento No es para nada nuevo De hecho Si uno revisa la historia Hasta los 70 y antes Encontramos A aquellos locos De los límites Del crecimiento Que hablaban sobre Un eventual colapso Vinculado a este crecimiento Infinito Y esta semana Justamente por primera vez Se discutió El poscrecimiento Nada más y nada menos Que en el Parlamento Europeo Eso ya es una victoria De este movimiento Que tiene muchos años De la década de los 70 De Don El Amidos Y demás hasta acá Entonces Creo que Siempre que Discutimos sobre estos temas Vamos a terminar cayendo en esto Ese es como el agujero negro Donde terminan Todas las discusiones Podemos seguir creciendo Infinitamente Porque Yo tampoco Como creo que mencionaban Y no soy tan optimista De la tecnología Y creo que Que la verdadera solución Va por otro lado Porque la historia Nos va enseñando eso Nos vamos dando contra paredes Hoy es esta Ya tenemos problemas Geopolíticos relacionados A minerales Que tienen que ver Con la electromovilidad Ya hay una disputa En América Latina Entre Estados Unidos y China Este mundo bipolar Por el litio de Bolivia De Chile De Argentina Entonces Si vamos Transformamos toda la La movilidad De motores de combustión interna A movilidad eléctrica Dentro de 20 años Vamos a tener escasez de litio Vamos a tener un problema Bastante grave Entonces Sin duda que Que el final del camino Por lo menos para mí Es el post crecimiento Para no decirle de crecimiento Es una palabra que asusta Pero Pero de ahí De hoy hasta ahí Hay un camino larguísimo Yo realmente estoy muy contento De que El Parlamento Europeo Lo esté discutiendo Pero por otro lado Hoy la hegemonía global Pasa por el costado de Europa ¿No? Pasa por la derecha Y por la izquierda ¿No? Este Entonces Si Esa es la clave Esa es sin duda la clave Yo me imagino un mundo así ¿Cómo llegar hasta ahí? No tengo ni idea Yo un apunte Transporte O de los autos En particular Como la solución A estos problemas ¿No? Porque en realidad Uruguay No produce autos No Digamos No hay un interés real De De Decir Bueno yo Alemania Entiendo que Alemania Quiera transformar Lo que tiene hoy Tiene una industria automotriz Tiene Decir bueno Vamos a electrificar todo Y entonces Eso implica Renovar toda la flota Este Y bueno No contamos tan bien Cuánto es el impacto Ambiental real De ese nuevo auto eléctrico ¿No? Pero Uruguay En realidad Tenemos todo Para decir Bueno Busquemos las soluciones Que no estamos atados A soluciones Que tengan que ser Necesariamente Atados a la industria Que está todo bien La industria Tiene un problema Para jugar Pero en realidad Existen soluciones Como mucho más simples Y a veces Cuando se diseñan Incentivos tributarios Para la compra De vehículos eléctricos Exoneraciones Pienso como ¿Por qué Somos tan pasivos Como de Asumir Esas soluciones Que no son soluciones A nuestros problemas Complemento Un poco Es tal cual eso Uruguay no tiene industria No hay empleo Vinculado Más que la venta Del vehículo Se entiende En otros lugares Que se subside tan fuerte Porque es fuente de ingreso Toda esa cosa En Uruguay no pasa Una cosa que sí pasa Y que eso No se dice mucho Pero es que El vehículo particular Es una gran fuente De ingreso Para los gobiernos Nacional Y departamental Y Messi Patente O sea Va mucho ahí Entonces Es también Como gobernante En un país Asumámonos ¿No es cierto? No somos un país El primer mundo Sin impuesto de sucesiones Cosa que a un español Le extraña muchísimo Bueno En definitiva Eso Digamos que El vehículo Hoy es un Elemento importante De recaudación Y bueno Eso tiene que ser puesto Arriba de la mesa Yo de vuelta ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Podemos otro conversatorio? No, pero Quiero decir dos cosas nada más La primera es Rápida Rápidamente Vamos Vamos comentario Comentario sintético Emilio Y vamos con la otra Primero Y volviendo a la pregunta A la pregunta ¿Cómo se llama? Jorge Jorge Voy a aprovechar Como para darnos Un poco a autobombo Pero Quiero reivindicar La función de las universidades En estos temas ¿No? Porque Esto nace en el MIT El Club de Roma Pero en el MIT De alguna forma Y el año pasado Este debate Se retoma con fuerza Desde la Universidad de Oxford Entonces Lo que estamos haciendo acá Que capaz que somos menos De lo que hubiésemos esperado A mí me parece que es Fundamental Reivindicar La universidad Como lugar De generar reflexión Y es un poco Lo que intentamos hacer Eso vinculado A esto que mencionabas O sea El debate del post-crecimiento Lo retoma las universidades Hoy está en el Parlamento Europeo Pero probablemente Porque hay un esfuerzo ¿No? En el que La Universidad de Oxford Nada más y nada menos Lo tomo Y del impuesto Como no me quiero meter Porque se va Vamos con una pregunta Y otra más Breves Mi pregunta Eva Porque a lo largo De la charla Vi que como que Se le dio un enfoque También de De soluciones Más sistemáticas Como de la estructura En cuanto a Las calles Y las medidas Que se puedan tomar Pero No creen que también Hay como Está bueno Los cambios Que se vinieron Fueron dando A lo largo de la historia Fueron a partir De nosotros mismos O sea De los humanos Pero no creen Que también Antes de esas medidas Tan de estructura Deberían darse Como otras De Bueno Planteamos ciertas Ciertas Como campañas De concientización Desde las edades Más tempranas Yo creo En esto de pensar El futuro De decir Che La gente se sube al auto Y no sabe si vuelve a la casa Porque se muere Y lo tenemos como normal De decir Vemos los medios Y salen noticias De que pasó tal accidente Y decimos No quiero escuchar más Tipo todos los días Pasa lo mismo Y como Tomamos esa postura Hoy en día De que capaz Que no está tan buena Y que capaz Que debe Cambiarse O sea No creen que también Tiene que hacerse Mucho énfasis O sea El mismo énfasis En esto De las emisiones Y demás En todo eso De cambiar La La conducta Que estamos tomando Que estamos automatizando Cada vez más Hacia adelante Sí Totalmente Para mí Sí Pero A mí Siempre me genera Un poco De resistencia Cuando hablamos De los cambios Culturales Y la educación Porque me parece Que eso parece Como que bueno Nos va a llevar A arañar Es cambiar esto Y Sí Y en realidad En eso Yo soy muy Economista Quizás Pero las personas Respondemos A incentivos Y a un entorno Que tenemos Y actuamos Según el entorno Que tenemos De repente Un uruguayo Que anda Maneja Imprudentemente Y dobla Súper Rápido La gina Si se enfrenta A una ciudad Que Tiene Un Cruce peatonal Más chico Y una Curva Más Menos abierta Va a manejar De otra manera Y no porque sea Una persona Intruista Y no por No por manejar Imprudentemente Necesariamente Sos una persona Que no le importa El prójimo Sino que estás Enfrentado A una situación Y reaccionás De acuerdo a eso Entonces me parece Que los cambios Se pueden dar Mucho más rápido Haciendo cambios físicos En el entorno Complementados Con temas cultural Pero creo que pueden ser Mucho más rápidos Haciendo cambios Concretos Buenas tardes Mi nombre es Andrés Tomé nota De más o menos Todo lo que hablaron Este es el pedazo Que no estuvo presente Pero les quiero hacer Una pregunta A cada uno Son distintas preguntas Tampoco es para que Se extiendan mucho Pero muchas cosas Ya las respondieron Ahí Este Tú sos Martín Emilio Entonces tú sos Martín Lala Chang Bárbaro Voy contigo Tú hablaste Del corredor Garzón Como algo que es Un fallo ¿No? Pero el Bus Rapid Transit Funciona ¿Crees que fue muy negligente En impulsar ese proyecto En ese espacio? Porque vos por ejemplo Si vas a la 9 de julio Funciona Y en otros lugares del mundo No me voy a poner a dar Pero funciona Pero ahí no funciona ¿No crees que A veces parece que Hacen las cosas Para que fallen Para decir Bueno Le puse la tapa al cajón Esto no funciona Respuestas Yo qué sé Capaz que en una conversación En otro ámbito Te puedo decir Pero nada Me animo a decirte Que a veces Los tiempos políticos Hacen tomar decisiones rápidas Un poco desacertadas Con mal involucramiento De todos los actores Que tienen que estar subidos Para que las cosas funcionen Y bueno Ahí se fue un fracaso Eso terminó andando mal No solo ese Después hicieron otro Que también Hubieron errores de ingeniería Que los ómnibus Ni siquiera Las plataformas Ni coincidían En las paradas Con las carrocerías Pero parece que Lo hubieran hecho Más de gusto La dejo por ahí esa Tú nombraste también Que tiene que haber Un involucramiento Entre las empresas El gobierno Con el sector público Y un tercer sector Que vendría a ser la gente Que es el mercado Y la gente impulsa Un poco Todo La sociedad civil organizada La sociedad civil organizada Exactamente Era eso A mi juicio Ahora sí voy a dar Una apreciación personal Está muy desequilibrado Las empresas Tienen un involucramiento Muy grande En el gobierno En cuanto tienen El monopolio Y no quieren avanzar La sociedad civil Quiere dar un cambio Y encuentra bloqueos Permanentes De la clase política Porque tienen La clase política Tiene Negocios involucrados Y aparte Acepta financiamientos De campañas Que después Se tornan Como un retén Para el avance Las empresas acá Como a diferencia De Alemania Que producen autos O producen bicicletas Acá no producimos Ni bicicletas Ni electromovilidad Ni nada Casi todo lo importamos No tienen un interés En cambiar Digamos así El mercado Ni la matriz Porque ya lo tienen Y ellos necesitan Las ganancias Y van por los beneficios Y si no tienen Un beneficio más grande Que el que tienen Ellos impulsan Lo que sigue Y por eso Nos cuesta tanto Creo Dar un Un salto Hacia adelante Creo que la sociedad Tiene que empujar Un poquito más Todos Y hacerles ver Perfecto Gracias La tercera pregunta Ahora voy contigo Porque tú nombraste La emergencia climática Tú eres Nicolás Sí Pero yo soy moderador Porque también Hablaron de las zonas De cero emisiones ¿No? Y acá nos cuesta Mucho Simplemente Generar Que hagan Una calle 30 Hace 10 años Que estamos Y creo que conseguimos ¿Cuántas? Dos o tres Y no podemos salir No podemos salir De eso Entonces también Encontramos ese Mismo problema ¿No? Somos un grupo Bastante Numeroso ya De personas Que empujamos Todos estos cambios Pero nos encontramos Siempre con el retene En el mismo lugar ¿No? Las evidencias Después te hablan De evidencias científicas Las evidencias científicas Nos reconocen Que nos dan la razón Pero No hay como una voluntad Falta una voluntad Este Bueno Hablaste del decrecimiento Está bien Yo por ejemplo No Ni siquiera por la emergencia Climática Creo que Los que entendemos Que el mundo es finito Y que no puede haber Todo para todos Todo momento ¿No? También nos ponemos Aunque no haya emergencia Climática ¿No? Este Creo que es bastante Sustentable Tener un vehículo De una tonelada Para ponerle dos litros De gasolina Para moverte diez cuadras ¿No? Este Y después En cuanto a la Electromovilidad Fuiste tú Que hablaste Tú es Nicolás Emilio Emilio Ahí está Me parece Nicolás ¿No? Este Hablaste de la generación De la matriz renovable Que hay algo Hablaste del costo Que es un costo alto Acá ¿No? Y que la central Valle Está para terminarse Se viene una fusión Seguramente Entre UTE Y ANCAT Porque no tiene Cómo Sobrevivir Si no tenemos petróleo No somos un país petrolero ¿Qué sentido tiene Seguir importando Si invertir La matriz Pero Tiene un déficit Por ejemplo Es la accesibilidad A la electromovilidad Nosotros por ejemplo Vemos que Se impulsan Vehículos Bicicletas eléctricas Monopatines Y un montón De vehículos De movilidad personal Sin embargo Vuelvo a lo mismo Encontramos de parte De las empresas Privadas Con el sector público Que se Ponen de acuerdo En hacer de repente Electrolineras Para venir y cargar Pero dejan Todo de afuera O sea Solo auto Y todo lo demás No se Configura Un pase Para instalar Para poder enchufar No se configura Entonces Funciona Esto Si hacemos Toda esta inversión No pero auto Si tienes una bicicleta Enchufate el agua Donde puedas Tu casa Si tienes una patina Enchufate el agua Donde puedas Y creo que Podrían haber hecho Un esfuerzo Para generar Eso Y ya Con todos esos puntos Generar Y encontramos Ese déficit En el mismo lugar De siempre Llegamos todos Las personas Se entendió El último comentario Muchas gracias Por el Por el El resumen De todo lo que hemos hablado Y Es Hay Dicintos tipos De movilidades eléctricas Y parece que El enchufe Está solo para una No Pero no A ver A ver Insisto con que Siempre Son Empresas que dan Soluciones ¿No es cierto? Cuando se habla De la moto Por ejemplo O de la bicicleta La bicicleta Es natural Que uno la lleve Hasta adentro De su casa Y no necesita Un enchufe específico Cualquier enchufe sirve La moto puede haber Una cosa Entre medio Ahí Si uno vive En el centro En un monoambiente O capaz que Trabaja para una Plataforma De quick commerce Por no mencionar Ninguna Y es inmigrante Y vive en una pensión Esa persona Difícilmente Tenga donde Cargar una Una moto eléctrica Entonces Ahí van a tener Que haber Innovación Del sector privado ¿No es cierto? Habilitado Por el Por la política pública Para que estas cosas Empiecen a ocurrir Efectivamente Tú usaste La palabra Accesibilidad Yo creo que La accesibilidad No es a los vehículos Eléctricos Sino la accesibilidad Tiene que ser A poder moverte En un tiempo prudente Para cubrir Tus necesidades O más aún Poder cubrir Tus necesidades Sin necesidad De moverte Me parece Que Bueno Esa es lo que Hemos estado hablando Bueno Yo creo que Estamos llegando Al final Os agradecemos Muchísimo El tiempo compartido El pienso compartido El El debate En algunos momentos No ha habido debate Pero capaz que Bueno Ha habido un punto de vista Un poquito distinto Pero yo creo que Yo me quedo con la decisión De que es muchísimo más Infinitamente más Lo que nos une De que lo que nos pueda Separar Si nos separa algo Un recordatorio Antes de terminar Que seguimos Que el próximo No jueves Sino miércoles Volveremos Precisamente a hablar De un tema Que ha salido Entre algunas de las preguntas Hablaremos de Educación Para la sostenibilidad Es algo fundamental Así que nos encontraremos De nuevo El próximo Miércoles A las 18 horas Aquí Y muchísimas gracias A todos Y a todas Gracias 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 Gracias